Hola, buenos días. Todos estamos deseosos por seriedad exterior y recuperar la normalidad. Si bien este es un momento importante para hacer las cosas bien y evitar el crecimiento de los contactos. En primer lugar, nuestro hogar es el lugar más seguro, por lo tanto debemos buscar minimizar la seriedad exterior. En caso de ser necesaria, debemos planificarla para tener el menor tiempo de exposición posible frente a este contaminante. Elementos que funcionan perfectamente para protegernos son los elementos barrera. Tanto guantes como mascarillas son recomendables y evitarán o dificultarán el contacto con el COVID. También tenemos que ser conscientes de los contactos accidentales. En muchas ocasiones, llevar el pelo suelto, tener un cordón del zapato desatado o algún tipo de elemento, utensilio o valorio que pueda contactar accidentalmente con objetos pueden ser lugares de contacto y suponer un riesgo. Exactamente igual que cuando accidentalmente o instintivamente nos tocamos la cara o hacemos algún tipo de gesto que a pesar de tener el guante, supone un contacto accidental con nuestra piel. También debemos ser conscientes de que tenemos que suponer o mantener una distancia importante con el resto de personas. Al menos dos metros de distancia y la mayor posible para evitar que ante un estornudo o simplemente una gota de salida podamos tener un contacto accidental con el coronavirus. También es importantísimo que minimicemos la cantidad de objetos que transportamos durante nuestras salidas. Teléfono móvil, llaves, cartera... Llevamos muchos objetos que son utilizados con los guantes y que pueden ser un reservorio también del contaminante. Por lo tanto, minimizar únicamente identificación, tarjeta de crédito y cuantos menos objetos llevemos, menos riesgo habrá de introducir el coronavirus en nuestras casas. Una vez lleguemos a nuestro hogar, calzado fuera de la entrada, en la entrada, fuera de la puerta, depositar todos los objetos que hayamos transportado en una caja e inmediatamente retirar ropa, efectuar un lavado de la misma a 60 grados y lavarnos las manos o proceder a una ducha. Sé que estamos impacientes por salir, pero cuanto menos salgamos, cuanto mejor lo hagamos ahora, es un momento crítico para ser capaces de recuperar la normalidad. Así que mucho ánimo, intentad hacer las cosas bien y seguro que pronto volvemos a nuestra vida normal. Muchas gracias y mucho ánimo. Cuidaros mucho. Hasta luego.